La 5 Solo por participar en una semana grande en el gimnasio Solica del Plaza Mayor A disfrutar del toque de servicio Y vengo como loco por la vida Con el corazón la siento porque sabe que no estás Ay, vida, que partita de alegría Que me entre las sentimientos con sus besos, la vacina Ay, mire, que el suco de la luna La belleza de una roja y así me va a hacer más Ay, mire, que el sube de las uvas La belleza de una roja y así me va a hacer más Murrería, murrería, va dentro de la mamía Es la sangre de la tierra y que nací Murrería, murrería, va a ser lleno cada día Te digo enamorado desde que te vi Te dirá que a tu lado, a tu lado está de nado El instado de la acción No hay nada, sin amor ya no soy nada Soy una cara de riva que nos da de dolor Este puente del palito quiero respirar No hay nada que hay que estudiar Pero de nuestros sueños todo y mucho más Quiero ser que no hay que enfrentar Murrería, murrería, va dentro de la mamía En la sangre de la tierra y que nací Murrería, murrería, va a ser lleno cada día Te digo enamorado desde que te vi Murrería, murrería, va dentro de la mamía En la sangre de la tierra y que nací Murrería, murrería, va a ser lleno cada día Te digo enamorado desde que te vi Murrería, murrería, va a ser lleno cada día ¡Oren! ¡Oren y oren! ¡Bueno! ¡Oren! ¡Oren! ¡Para el calle muy bien! ¡No déjame sentir! ¡Que se entre los recuerdos que hay dentro de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes sin tu amor! ¡Sin su beso soy un pobre corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes sin tu amor! ¡Al tu lado no hay pesares, no hay dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes sin tu amor! Sin recuerdos que se va al boloteo Ay, pulería, pulería, la tierra luego de la mamía De la sangre de la tierra en que nací Pulería, pulería, más te llega cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Pulería, pulería, ya dentro de la mamía De la sangre de la tierra en que nací Pulería, pulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Pulería, pulería, ¡eh! ¡Un aplauso, por favor! Mirad que están grabando ¡Un aplauso, por favor! El que tenga la mano en los bolsillos puede decir ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Bien! El que tenga el plazo en sus manos también le puede decir ¡Bien! ¡Un grito o algo, ¿no? Podéis pasar por la esquina y recoger vuestra semana gratuita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!